Para los amantes de las suculentas, los amigos y amigas Sucu Lovers, tenemos una gran sorpresa en el reportaje de hoy. ¡Eso! Dijeron que a todas. Señores, este es mi sueño. Hacía tiempo que quería hacer este pequeño proyecto. Yo pertenezco a las comunidades suculentas de República Dominicana. Ah, pues entonces hay una comunidad de suculentas. Sí, somos un grupo. Tengo ya aproximadamente cuatro años coleccionando suculentas. Bueno, definitivamente es una experiencia súper, súper diferente porque uno va a un vivero normalmente y tú ves escasas especies. No, aquí hay de todo. En este lugar tienen tantas variedades de suculentas que creo que la mayoría nunca las habías visto. ¿Cómo usted se inició en este tipo de cultivo de suculentas? Bueno, yo cultivaba orquídeas, coleccionaba orquídeas y entonces prácticamente me desesperé un día porque duré casi un año esperando la floración y cuando llegó la floración resulta que uno de los empleados me dañó la planta y no vi la floración y me desencanté un poco y tenía unas cuantas suculentas que hacía tiempo que tenía plantas de suculenta pero no sabía lo que era suculenta. La tenía encima de, perdón, debajo de la mesa donde tenía las orquídeas. Al echarle tanta agua a las orquídeas se me estaban muriendo las plantas suculentas. Cuando entré a internet para chequear qué le pasaba a la planta ahí me di cuenta de ese mundo que había de suculentas y entonces por eso prácticamente ahí me enamoré de ellas y comencé a buscarlas. ¿Cómo se logra mantenerlas todas tan bonitas, tan bellas, estando todas bajo un mismo clima? Bueno, lo que pasa es que uno la va, como le digo, situando, dependiendo. Aquí da más calor, aquí da menos calor, aquí da más sol, da menos sol. Entonces por esa razón uno puede hacer esa adecuación del espacio a las necesidades que ya tienen cada una. Era mi hobby hasta la pandemia. Después de la pandemia ya lo he tomado más como comercial. ¿Y es un buen negocio esto para usted? Bueno, para mí sí, porque es lo que me gusta. Para mí es el mejor negocio que pueda tener ahora. Si usted fuera a seleccionar las cinco más bonitas, las cinco mejores para usted, ¿cuál usted me indicaría? Te digo que para mí todas son bonitas porque todas tienen su encanto, todas tienen su diferencia como forma de florecer, algunas son de una forma, otra de otra. Casi la mayoría son iguales, pero esta suculenta es la que más me llama la atención porque es como un conjunto de carúnculas que me encantan, la planta grande también, el rizado de las hojas, el color me gusta, es mi color preferido. Y prácticamente esta es una de las suculentas que más me gustan, pero a mí todas, todas, todas son muy bonitas. Pues yo he ido a pasar de los años recolectando algunas en los viajes, siempre traigo mi cosita y mi maleta. Creo que es algo que nos transmite, incluso paz nos ocupa de cosas que no sean directamente con lo que tiene que ver una responsabilidad y quizás esto sea lo divertido. ¿Cómo usted se siente al ver aquí que hay miles? Bueno, yo me siento aquí en el paraíso realmente. Yo le he creído como que este es como el didi bol de las suculentas. Así es. Sí, sí. ¿Qué tanto usted recomienda este trabajo? Bueno, 100%. Esto es una terapia para todo tipo de trastornos de la salud mental, porque esto es un relax, absolutamente un relax. Aquí el que viene enfermo sale sano. O sea que cultivar este tipo de plantas. Es una terapia. Hace que la gente se sienta bien. Es una terapia. Se relaje, porque son hermosuras que Dios ha creado para nosotros. Y el solo hecho de cuidarla y verla crecer, verla desarrollarse, es una terapia. Pero no es muy costoso, no es muy costoso. Bueno, no es costoso, es relativamente costoso. Porque una suculenta te va a dar muchas suculentas más. Incluso podría ser hasta un emprendimiento para una persona que quiera tener un negocio. Y siempre nos reunimos. Es una comunidad muy bonita, porque aparte de compartir sobre el cuidado de las suculentas, cómo abonarlas, cómo regarlas, damos cursos mensuales. Las personas que son miembros de la comunidad también reciben regalos el día de su cumpleaños, descuentos en los suplidores participantes dentro de la comunidad. Se hacen ventas VIP todos los meses, donde un suplidor trae plantas exóticas, a buenos precios, y ahí disfrutamos todo. Una de las cosas buenas es que uno la puede transportar sin el sustrato. Se pueden transportar sin el sustrato, no hacen mucho reguero, mucho... Como le digo, uno puede también traer ramitos. He traído ramitas de alguna. Por ejemplo, esta suculenta, he traído... Traje una ramita, pero muy, muy pequeña, de un viaje. Y es una suculenta muy rara. Muy rara para mí. No sé si para mí, para alguna otra persona tal vez no sea tan rara, pero para mí sí. ¿De dónde trajo esa? Esa la traje de Miami. Pero esta me la regaló una señora allá en Miami, que la tenía... Es decir, no fue comprada ningún cultivador ni nada de eso. Fui a una feria, que normalmente voy a Fort Lauderdale, y ahí conocí a una señora y me regaló esta planta. Pero fue un ramo que me... Ahí fue que comencé a traer algunas cositas, a perder el miedo de traer en la carretera. ¿Qué siente un amante de las suculentas cuando viene a un lugar como este, donde hay miles y miles diferentes? No, nos sentimos de verdad que súper complacidos, súper maravillados, contentos. Le decimos a doña Magali, yo me quiero venir a mudar aquí. Es una terapia. Durante la pandemia, sobre todo, se explotó el amor. O sea, las personas como que volvieron a conectar otra vez con la naturaleza y tomaron ese amor otra vez hacia las plantas. O sea, que es una terapia totalmente relajante. Porque, por ejemplo, hay ciertas cosas, ciertas labores culturales que hay que hacer a la suculenta, que hacen que uno tenga que estar pendiente de ella cada rato. Entonces, lo bonito es que uno va y encuentra una hojita nueva, una cosita nueva, y qué sé yo. Entonces, eso mantiene a uno como entretenido. Mantiene a uno entretenido. Y no se descuidan las mujeres de sus maridos cuando están con este trabajo. Ahí yo no sé. No sé, usted sabe. Ahí no sé. Pero deben hacer como si fuera un balance entre una cosa y la otra. Eso es lo que yo les sugiero. Claro, claro. Hagan un balance. ¿Hay alguna página, algún lugar en la red que pueda la gente entrar y enterarse de lo que usted hace? Sí, nuestra página es Comunidad de Suculentas RD en Instagram, en Facebook también Comunidad de Suculentas RD y mi página personal, donde también cultivo plantas y vendo, se llama Echeveria RD. Desde la colonia española, este ha sido un reportaje de Félix Corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!